La verdad me sorprende, porque lo creía un tipo ubicado. No debería sorprenderte. Yo siempre tengo esta clase de opiniones, Silvestre. Justamente las veces que me invitas al programa, y mucho lo agradezco, es para expresar este tipo de diferencias con lo que es el consenso político de cada momento. Mi interpretación es que el día 20 de marzo del año 2020 se produjo un autogolpe de Estado y el presidente de la Nación se robó la suma del poder público, instaló una dictadura. No, pero Carlos, se fue, se fue, se derrapó, pero derrapó. Está el jefe de gobierno porteño, que también está acordando, un grupo de insuatorios. Vamos a hablar de eso, si a la reta vamos a hablar, pero el presidente Fernández, que nosotros lo llamamos dictador Fernández, tiene la suma del poder público. Y en ese sentido, en términos de la Constitución, es un infame traído a la patria, por haber, por ejercer la suma del poder público. Cerró el poder judicial y tiene arreglado el poder legislativo. Así que yo lo considero... Pero, perdón, Carlos, si el poder judicial lo cerró la corte... ...para dominar a la población. La cuarentena es una estafa, es una patraña. Termínenla, termínenla de asustar a la gente. Pero, ¿y usted qué quiere? ¿Libre contaminación como Mauricio Macri? Está terminado, está todo ajustado. Dejen de inventar problemas que no existen. No agranden la cuarentena ni el coronavirus. Pero, ¿cómo agrandar? Ninguna medida de insuatoria justifica... Pero, ¿qué está superado? No hay nada que justifique lo que están haciendo. No, 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 pero, Carlos, ¿qué está superado? Está superado, está terminado en el mundo. El mundo abrió todo entero. Este es el único país que queda retrasado cerrando todo en Argentina. No, no, pero, perdón. 20 millones de infectados en el mundo. Están confinando nuevamente en España y rebrotes, Carlos. No, no, escúchame. ¿Brasil? ¿Usted quiere ir a Brasil? ¿100.000 muertos? Se van a infectar, entre comillas, se infectar 8.000 millones. Todo el mundo va a tener esto. No pasa nada. El tema son los casos graves que son mínimos. Pero usted, Carlos, entonces está con la teoría de Macri. De que se contagie el que se quiere contagiar. Claro, a mí no más de Macri, porque Macri... Lo único que yo voy a compartir con vos, que Macri, su gobierno fue una tragedia nacional. Y el culpado de la crisis económica actual es Macri. Ya te lo dije en tu programa un montón de veces, y no ahora, sino en el año 2016, apenas la asumida. Sí, es verdad, es verdad. Pero te voy a decir algo. El intendente sombrista Larreta es copartícipe de esta dictadura. Lo ve siempre sentado junto con Kicillof. Es una clínica maurista. Así que, si ustedes le quieren pegar al gobierno de la ciudad, yo firmo. Y él es culpable de que estemos totalmente esclavizados en Buenos Aires. Y que hayan fundido la industria gastronómica. La destruyeron. Y esto no es por salud pública. Esto es intencional. Pero no... Tienen la intención de causar daño económico y de esclavizar a la población. Pero, Carlos... No va más esto, sirve estrés. No va más. Pero, Carlos, en todo el mundo... Para que te quede claro, y para los jueces que puedan estar escuchando esto, no tienen legitimidad el gobierno para tomar estas medidas. Si quieren tomar medidas así, anímense, cobardes, dicten el Estado de sitio de una vez. Y pongan personas, detengan personas a disposición del Poder Ejecutivo. Eso es lo único que pueden hacer. Pero se va al otro estudio. Yo no voy a obedecer medidas tiránicas y dictatoriales. Porque tengo derechos constitucionales que no hay ninguna norma de emergencia que a mí me pueda quitar. ¿Y esto es lo que te digo? No, no nos vamos a poner de acuerdo. Pues pongan el Estado de sitio. Pongan el Estado de sitio y deténganme. A ver si se animan. No, no. Lo que pasa... Hay que cumplir... Sí, no, estoy hablando en serio, sirvente. Ya me conocen hace muchos años. No, pero hay que cumplir las normas. No hay que cumplir las normas. No se cumple cualquier norma. ¿Vieron lo que está pasando en Cojuj? ¿Por flexibilizar? Está loco. Morales es un irresponsable. Está loco. Pero no por abrir, por cerrar. El problema acá es cerrar. Y bueno... Este problema mínimo... No, no. Que por abrir se volvió estos puntos. Se cura abriendo, no se cura cerrando. Mirá el ejemplo de Suecia. Es el país correcto. El país que hizo las cosas correctamente. Si tiene... Comparativamente con la Argentina tiene más muertos Suecia que la Argentina. Te voy a decir lo que dijo el ministro de Salud Sueco. Esperá a ver cómo termina la historia. A ver quién tiene más. Además, el tema no es la cantidad de contaminados. El tema es la cantidad de casos graves. Esto es lo único que hay que... Y la cantidad de muertos. No se justifica para reventar un país usando falsamente los argumentos de una enfermedad para imponer un sistema comunista del corte maoísta. ¿Qué es lo que están haciendo? No, no. No se justifica para nada de acuerdo. Yo desobedezco la ley totalitaria del Estado. Y tengo derecho a hacerlo. ¿Usted va a las marchas anticuarentena? A disposición del Poder Ejecutivo. ¿Usted va a las marchas anticuarentena? No, no. Pero está a favor de todo eso anticuarentena. Delirante. Carlos, me sorprende. ¿Y qué hace con los bares? Porque viene la política. No participo de marchas pelotudas. ¿Pero qué hace con los bares y restaurantes que promociona? ¿Es verdad que hay un circuito clandestino? No, no. Para un poquito. Yo no promociono nada y no dije que fui a ningún bar y a ningún restaurante. Y tampoco fui al restaurante este que me está diciendo de Enter y Porache. Ahora que me está diciendo que está abierto, a ver si me deja ir. A ver si me deja ir. Sí, como su comida. Porque él tiene un servicio de delivery. Bueno, eso está permitido. Eso está permitido. Eso está permitido. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, si yo quiero, y hay un montón de restaurantes clandestinos funcionando, menos mal que están funcionando, para evitar la fundición. Y existimos un montón de clientes en la capital federal que vamos y los ayudamos. En lugar de pedir descuento les pagamos de más. Y si todo 100% Barrani. ¿Sabés por qué Barrani? Barrani quiere decir negro, para el que no lo sabe. Pago en negro. El gobierno, con estas medidas totalitarias, ha perdido su derecho de cobrar impuestos. No tiene más poder tributario. Porque ellos dicen que es ilegal, entonces, ¿qué impuesto van a cobrar sobre algo que es ilegal? Bueno, siguen, siguen. ¿No quieren que tocaste? Reaviertan este listo. Parate cuanto antes, Silvestre. Se acabó. No aceptamos dictadura. Hagan lo que quieran. No hay dictadura, no, eso ya es demasiado, Carlos. No hay dictadura, bueno. No, no hay dictadura. Eso es lo que vos decís. Eso no. No, no. Todo año, gracias a Dios, libremente. Por favor, estamos ante una pandemia mundial, algo muy peligroso. La verdad que me sorprende. Basta, basta de mentir, Silvestre. No, nada de mentir. Eso no le voy a mentir. Acá no se miente. Al contrario, acá hemos estado cuatro años diciendo la verdad cuando muchos mentían. No mentimos ni mentiremos. Pero la verdad es muy grave. Es muy grave y no hay que tomar esto como una locura. Bueno, es muy grave. ¿Vos acordás lo que yo decía de Macri o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, pero me sorprende que digan que acá es una dictadura. No es una dictadura. Acá hay un problema. Norma que se ha explicado en todo el mundo. Norma que se ha explicado en todo el mundo. Silvestre, Fernández, Arreta y Kicillof se han competido en tres desequilibrados mentales extraviados. No, bueno, está luego. Igual que estos tres ministros de Salud, Miró, Bolán y Estecan. No, no. Están locos. Chau, Carlos, hasta luego. Hagan lo que quieran. Suerte. No, desubicados no. Desubicados no. No vamos a permitir la falta de respeto institucional. Pause y volvemos.